Para ello se trata de recuperación de terrenos ancestrales, para los propietarios una toma ilegal. En el medio, el Estado, la fuerza pública y la justicia reaccionando y a veces incluso siendo parte de la violencia. Esta es la dinámica mostrada habitualmente por los medios de comunicación y que expone el enfrentamiento entre comunidades mapuche, dueños de tierra y el Estado. Sin embargo, en esta oportunidad, la lógica de conflicto quedó atrás y tanto dueño como reclamantes están dispuestos a solucionar pacíficamente el conflicto. Así sucedió en el sector Lautaro Antiquina de Cañete, donde la comunidad Juanico Antinao realizó una toma de terrenos perteneciente al empresario forestal Leopoldo Quesada. Se trata de 38 familias que involucran a casi 300 personas. Dentro de la provincia de Arauco, la provincia de Mayeco, están habiendo grandes violencias, enfrentamientos entre hermanos mapuche, con carabineros y hoy día nosotros prácticamente como mapuche estamos quedando harto mal parados dentro de nuestro país porque siempre se le da a entender que somos nosotros los violentos. Pero que esto quede claro, que entiendan tanto como forestal Arauco, como forestal Mininco, forestal Volterra, que ellos entiendan que nosotros queremos llegar a un buen diálogo, queremos llegar a una buena conversación con todos los empresarios, con todas las comunidades las cuales hoy día están en conflicto, como hoy día lo ha hecho don Leopoldo Quesada, junto a su hijo que se han tomado el tiempo de venir de allá de la localidad de Sillana. Ellos tienen sus trabajos pero han dejado sus quehaceres para poderse hacer presente hoy día junto a nosotros. Esta toma de tierras implica 240 hectáreas reclamadas por parte de personas que han vivido toda su vida en este sector, incluso habiendo muchos de ellos, trabajado para el empresario que hoy se muestra procliva el diálogo y así realizar con éxito el posible traspaso de su propiedad. Está ese apego pero también consciente de que en algún momento la vida cambia y hay una comunidad que está interesada en adquirir esta propiedad. Nosotros lo hemos conversado con mi socio, con Mario Mosilla, mantenemos dificultades en que este proceso se lleve a cabo y estoy tremendamente contento por el hecho de que, como ya lo indicaba anteriormente, esto se está llevando a cabo por una vida muy pacífica, sin violencia, sin involucrar a personas, sin hacer daño a la propiedad. En este contexto, el actuar de carabineros se limitó a generar las condiciones para el diálogo y a actuar como ministro de fe de este acuerdo. Entonces nosotros sabemos un poco la realidad y eso es lo principal, buscar el diálogo, buscar la conversación, terminar con la violencia y que sepan los jóvenes que dentro de la institución de carabineros habemos muchos mapuches, habemos muchos mapuches y estoy seguro que ustedes conocen a algunos, estoy seguro. Entonces nosotros no estamos en contra de ustedes, estamos para facilitarles las cosas. Ahora la palabra la tiene la CONADI, organismo estatal que podría concretar la compra de terrenos en favor de la comunidad reclamante, tras el compromiso del dueño a no vender a ningún otro ente que no sea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.